Música En estas rachas hay que aprovecharlas, el domingo vamos a salir a muerte a dejarnos todos en el partido. No podemos llegar también tarde al Arcángel, viene a poner otra vez encima del verde todo lo que somos. Música Pues ya estamos aquí de regreso en el avispero, habíamos visionado ya por encima ese once que nos planteaba Xavi Aguado. Vamos a recuperarlo para que el gran capitán nos vaya dando las claves de por qué se ha decidido por este once, Xavi. Bueno, que quede claro que es el once que creo que va a sacar Bobo Vick, no el once que sacaría yo. No, no, eso está claro. Hay que poner el once que Xavi Aguado cree que va a poner Bobo Vick. No, 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 no podemos ir a pegatina. Estaba pues el tema del central, yo creo que por el buen partido que hizo contra la llevostira Iñaki, yo creo que va a poner ahí al central del filial. Porque nunca me ha gustado poner medios centros o medios campistas del central, en caso de emergencia pues sí, pero yo creo que jugando además en casa donde hay mucho espacio a la espalda del central, ahí sufriría mucho más Dorcan, yo creo que apostará por él. En principio a la semana había pensado que podría poner a Marbert Tran, porque ya cuando empezó a jugar en el español fútbol base, él jugó a veces de central, pero al salir una lesión a lo mejor también opta por apostar por una cosa que yo creo que es fiable, ¿no? Pues poner a Iñaki y dejar las cosas como son y en vez de Diamanka, que creo que al final no jugará, pues poner a Aria, que es un jugador que a él le gusta, a nosotros a lo mejor no nos acaba de convencer, que para mí pues sería la oportunidad de poner a... No te gusta nada. ¡Ciadena!